En la pista, lote número 41, son 15 machos de levante, el peso total para ellos es de 4.130 kilos. El promedio para cada uno es de 275 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.500 pesos por kilo, pesados a las 8 y 3 de la mañana. Lote número 41. ¡Niño!